El Celulario de un Hombre Muerto El Hombre Muerto es una obra contemporánea escrita por una importante dramaturga neoyorquina que se llama Sara Rull. La obra es una comedia romántica un poquito extraña, un poquito surreal por momentos, donde esta mujer que ha decidido guardar su intimidad y no ser invadida tanto por la tecnología, y cuidar un poco su intimidad, se encuentra con este hombre en este café al cual le suena, 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 suena el celular, y ella, cansada de que el tipo no lo conteste, decide contestarlo, y después descubre que este hombre está muerto. Y al contestar esta llamada, ella comienza a meterse poco a poco en el mundo de este hombre y tratar de averiguar quién fue realmente en vida, quiénes eran sus seres queridos, y se abre toda una curiosidad en ella, que hasta en un momento se propone arreglar la vida de este tipo a través de ciertas fabulaciones que a ella se le va ocurriendo. Disculpe, ¿no va a contestar? ¿Podría contestar su teléfono? No quiero molestarlo, pero si tan solo pudiera apagar su teléfono. El personaje como es tan, se llama Jean, es una mujer solitaria, una mujer un poquito, que no es mucho de esta época, es una persona que no usa celular, por ejemplo, no se comunica a través de mails, ella escribe cartas en papel. Conoce, bueno, como en esta escena hemos visto, al personaje de Gordon, pero conoce esta imagen de Gordon, y esa es una idea de él, y va conociendo al verdadero Gordon durante la obra, y a través de los familiares. Estamos descubriendo cosas de ella misma también, de este estado solitario en el que ella vive, cómo ella empieza a relacionarse con otras personas, y cómo ella empieza, yo creo, a necesitar formar vínculos también, no estar sola todo el tiempo. Es una comedia romántica, habla sobre el amor. Mi personaje se llama Gordon Gotyev. Bueno, cuando ven, empieza la obra, ven que es un tipo bastante misterioso. Jean lo encuentra muerto, y a través de su teléfono empieza a conectarse con toda la familia, y con todos los seres que rodean a este tipo misterioso. Y Jean, en esta búsqueda de consuelo de los familiares, intenta consolarlos por la pérdida de este sujeto, empieza a involucrarse demasiado en la vida de este tipo, que es bastante, bastante complicada. Bueno, hago dos personajes, primero es la amante y después es la otra. Mi personaje busca un encuentro con Jean, que es el personaje de Vanessa Sá, para averiguar qué es lo que hace ella con el celular de su amante, que es el personaje de Gordon. Le enfrenta un poco, ¿no?, para saber qué papel tiene ella en la vida de su amante, ¿no? No tenía ella ni idea que existía otra mujer más. Es como un chupetito de fresa, yo siempre digo. Es realmente, parece, es dulce, esa es su característica principal. Últimamente las obras hablan más sobre, digamos, el cinismo, los vínculos disfuncionales y tal. Y esta es una obra que habla sobre el amor, sobre hacer el bien. Y esta es una obra que habla sobre, digamos, el cinismo, el cinismo, el cinismo, el cinismo, el cinismo, el cinismo, el cinismo.